Hola, niñas y niños, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña el maestro Pedro Benítez. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Lauriza. Y también a nuestro querido Raúl. Hola, 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 profesor. Hola, Laurito. Hola. ¿Me puedes ayudar con mi cubrebocas, por favor? Claro. Listo. Gracias. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de geografía de quinto grado. ¿Están listos? Nosotros también, pero antes vamos con ajo listo. Y para que nos diga cómo lavarnos las manos. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Hola, es un gusto saludarlos y estar con ustedes una vez más. El día de hoy abordaremos un tema que resultará interesante, ya que se refiere a la cultura de los continentes. Como ustedes saben, en la clase anterior revisamos las manifestaciones culturales y conocemos algunos lugares de América y Europa. Ahora aprenderemos sobre la cultura de otros tres continentes. África, Asia y Oceanía. ¡Ay, maestro! La clase pasada me gustó muchísimo porque hasta lo platicé con mis papás. Platicé sobre lo que aprendimos de la cultura americana y de la europea. ¡Muy bien! Bueno, pues yo estoy muy emocionada por continuar aprendiendo acerca de las culturas. Pues me da mucho gusto. Quiero iniciar recordando algunos conceptos básicos que nos permitirán comprender mejor los contenidos de hoy. El primero es la cultura. Quisiera saber, Raúl, Larisa, para ustedes, ¿qué significado tiene esta palabra? Ay, profesor, ayer estaba revisando mi atlas de geografía y encontré un concepto. ¿Lo puedo leer? Adelante. Claro que sí. ¿El cual se encuentra en la página? ¡86! ¡Perfecto! Sí. Ahí hay una fotografía de la Torre de Pisa en Italia. Y dice... Como las construcciones, los monumentos, las obras de arte, los documentos. También las expresiones inmateriales, como las tradiciones orales, las artes y los conocimientos. En efecto, Raulito. La cultura es un conjunto de elementos que los grupos sociales han desarrollado a lo largo de su historia. Como lo que mencionaste, mencionaste artes, religión, lenguaje, y que se muestra también en sus construcciones, como pinturas, comida, música, en fin. Y estas características son particularidades de cada región. Profesor, yo leí que la cultura está relacionada con las regiones geográficas y la biodiversidad también. ¿Esto es cierto? Es una pregunta muy oportuna. Así es. En las regiones en que se han desarrollado las culturas, cuentan con un tipo de clima, flora y fauna particular. Algunos pueblos están cerca de la costa o cuentan con ríos. En fin, son muchos los elementos que influyen en las manifestaciones culturales. Miren, por ejemplo, en la comida, las personas que viven cerca de las costas incorporan en su gastronomía productos del mar. Mientras que quienes viven cerca de los bosques o pastizales utilizarán animales y plantas de ese lugar para preparar sus alimentos. Esto genera gran diversidad de platillos en el mundo. Ay, profesor, de tanto hablar de comida ya hasta me dio hambre. Pero es muy cierto. Yo tengo unos familiares que viven cerca del mar y acostumbran a comer mariscos y pescados. Uy, son deliciosísimos. Pero también tengo unos tíos que viven en Michoacán y ellos acostumbran a comer carne o tamales y quesos. Ay, también son deliciosos. Ay, ya me dio hambre. Bueno, otro ejemplo es la dieta mediterránea en Europa que vimos la clase pasada allá comen pescado azul. Muy delicioso todo. Indudablemente esta es una muestra de cómo la cultura es diferente en relación con las regiones naturales. De allí que tengamos en el mundo gran diversidad cultural, pero esto no sucede solo con la alimentación, sino también con otras manifestaciones culturales. Bueno, sigamos con otros tres aspectos que servirán como forma de ubicarnos para abordar el tema de hoy y que son los continentes. En la clase anterior ubicamos América y Europa. Hoy haremos un pequeño ejercicio para recordar otros tres continentes. Como ya habíamos mencionado, África, Oceanía y Asia. ¿Están listos? ¡Claro que sí, profesor! ¡Listísimos! ¡Listísimos! Ok. El ejercicio consiste en llenar este esquema que tenemos en el pizarrón. Iniciemos con África. ¿Ustedes recuerdan algún país de ese continente o algún monumento o lugar importante que se encuentre en este continente? Ah, yo, 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 yo sé, yo sé, profesor. Recuerdo que un país, perdón, que un país es Egipto. Ok. Sí, y estas es, y ahí están las pirámides de Egipto. Ok. Entonces, mira, voy a poner aquí continente, África. El país, voy a poner Egipto. Y el monumento o lugar, voy a poner pirámides de Egipto. Muy bien. Aquí ya tenemos el mapa. País, Egipto, monumento o lugar, pirámides. Raúl, ahora, muy bien, Raúl. Larisa, te toca. ¿Qué crees? El continente de Asia. ¿Qué recuerdas de Asia? Un país, un monumento. Ah, muy fácil, profesor. Recuerdo muy bien uno de sus países, China. Muy bien. Donde vive el oso panda que come bambú y allí se construyó la gran muralla china. Ok, entonces aquí en país voy a poner el país de China, que mencionó Larisa. Y voy a poner la muralla china. Perfecto. Nos queda un continente más. Y, ¿qué creen? Ese, lo voy a decir yo, ¿vale? Oceanía. El país es Australia. ¿Qué les parece? Sí. El continente de Oceanía. Ajá. Y vamos a poner un edificio muy interesante que es la ópera. ¿Se acuerdan cuál es? The Sydney. Ajá. Muy bien. Entonces, tenemos continente, África, Asia, Oceanía, los países y el monumento. Recuerdo muy bien el edificio de ópera de Sydney, que es hermoso. Sí, maestro. Yo he visto fotos y me encanta. Sí. Esto es súper interesante. Y aquí hemos recordado estos elementos, podemos seguir con nuestra clase. Referente a la cultura de estos tres continentes, vamos o vayamos, sin más preámbulo, a viajar por la diversidad cultural de la población de los continentes. Adentrenámonos en la diversidad cultural de los tres continentes que veremos hoy. Ay, me encantaría viajar y conocer todas las culturas del mundo. ¿Qué crees, Raulito? Vámonos al continente africano. Les mencionaré algunas de las manifestaciones culturales más importantes que tienen. Esto a través de imágenes representativas que investigué. Ay, profesor. Y también he escuchado acerca de la escritura jeroglífica. Muy buena aportación, Raulito. Por ese motivo fue que me decidí más bien a traer las imágenes que estamos viendo. Ah, sí. Esas imágenes también las vi en mi investigación. Muy bien. Ahora, les pido que vean con mucha atención la siguiente imagen. ¿Reconocen qué es? ¿Sabrán de qué lugar se trata? Sí, sí, sí. Son las pirámides de Egipto. Los dos tienen razón. Son las pirámides de Egipto, también llamadas pirámides de Giza. Una manifestación cultural muy importante que se encuentra en África. Están dedicadas a los reyes Keops, Kefren y Miserino. Además de estas manifestaciones, existen otras más muy importantes en este continente. Les invito a mirar el siguiente video para conocer un poco sobre África y su cultura, concretamente de Costa de Marfil. Adelante. Nos acompaña M. Javier Marcelé, que es el embajador de Costa de Marfil, para hablar sobre las cosas básicas que tenemos que conocer acerca de este país. ¿Cuál es el idioma oficial? El idioma oficial es el francés, por la sencilla razón de que el país es una ex-colonia francesa. Este idioma oficial es además el idioma nacional. Todos los marfilenses hablan en común o tienen en común el francés. Claro, cada etnia tiene su lengua, pero la lengua que nos une es el francés. ¿Y cuántas diferentes etnias podemos encontrar en Costa de Marfil? Unas sesentas, dividido en cuatro grupos, grandes grupos. Y este permite la convivencia, porque de una etnia a otra, claro que no se puede entender, pero hay una mezcla de población. ¿Cuáles son las características esenciales para este país? Primero, la paz. El país es el único que tiene como día feriado, el 15 de noviembre, que es el día nacional para la paz. Ese día todos descansamos para celebrar la paz, para vivir la paz. El segundo de la característica de Costa de Marfil es la hospitalidad. 26% de la población es de origen extranjero. Y estos amigos extranjeros que viven en Costa de Marfil están en situación de total seguridad y total felicidad. También, ellos participan en el desarrollo del país, ellos viven como nosotros, ellos aceptan nuestras costumbres como nosotros compartimos sus costumbres. Pero a partir de estos elementos, el país tiene su fundamento y hace que el país es uno de los más prósperos en África a nivel político, a nivel económico, a nivel social. Mesía, ¿y cuáles son los puntos turísticos que no nos podemos perder de Costa de Marfil? Tenemos una de las basílicas más grandes del mundo, que es la Basílica Nuestra Señora de la Paz, que es la capital política de Costa de Marfil, hay que decir que Avillana es la capital económica. Si les gusta el mar, hay que ir a las playas, Monogagá, etc. Si les gusta la selva, hay que ir a donde hay la selva, en el oeste del país. Si les gusta la sabana, hay que ir al norte del país. Si les gusta el safari, por supuesto que hay que ir a los parques. Y de hecho, tenemos unos parques que son patrimonio de la humanidad. El parque de Marahue, el parque de Tai, etc. Porque estos parques son los más desalegados, los más conocidos. Costa de Marfil, o Código, para nosotros, que es buen amigo de México, pero desafortunadamente desconocido en este país. Hoy tenemos la oportunidad de hablar de este país, tan lejos, pero cerca de México. Lo digo porque nosotros compartimos algo muy importante, porque nosotros somos importantes en África, compartimos el océano Atlántico, que para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque los demás de arriba, del norte de nosotros, tienen que venir hasta nosotros, a nuestro país, para sacar comida, sacar todo lo que tienen que sacar para ir a su país. La diversidad cultural para nosotros es algo que se ve por la población del país. Ya lo decimos, tenemos 65 dialectos en nuestro país. Y estos dialectos los podemos dividir en cuatro grandes grupos, que primero son los acá, al este, centro y sur del país. Los mandé sureste, los cru, igual al oeste, y los mandé al norte del país. Por ejemplo, cuando decimos acá, es un grupo étnico que viene de Ghana. Los cru dicen que vienen de Liberia, los mandé, igual vienen casi de Guinea, y los voltaicos de Mali, de Burkina Faso. Así se pobló nuestro país. Y de estos grupos étnicos, vemos una diversidad cultural. ¡Guau! ¡Qué interesante conocer sobre la diversidad cultural en África! Voy a investigar más sobre el tema, pero en fuentes confiables, ¿eh? Muy bien, Raulito, me da mucho gusto que estés interesado en conocer sobre los países de África y su cultura. Ahora, revisemos Asia, que al igual que los demás continentes, presentan manifestaciones culturales diversas y fascinantes. Observen la siguiente imagen, por favor. Se trata de una tradición muy importante en China, y la celebración del Año Nuevo, que en este año 2021 se celebró el 12 de febrero para la celebración. Se hacen decoraciones múltiples y todo es muy colorido y divertido. ¡Qué interesante, profesor! A propósito de Asia, a mí me gusta muchísimo la Gran Muralla China. ¡Uy! A mí me gusta mucho el Taj Mahal en la India. ¡Ja, ja, ja! Estoy ahorrando para ir un día. Ambas son manifestaciones culturales con formas artísticas excepcionales. El Taj Mahal es un monumento construido por el emperador musulmán Shah Jahan, en memoria de su amada esposa Mumtaz Mahal, y se encuentra en Agra, que es una ciudad que se ubica al norte de la India. Así como estas, hay otras manifestaciones importantes de la cultura asiática, que les invito a conocer e indagar. Muy interesante conocer las características de estas culturas milenarias y cómo se han desarrollado también. Eso nos permite entender la importancia de las costumbres y tradiciones de los pueblos. Profesor, ya conocimos algunas manifestaciones de América, Europa, África y Asia, pero nos falta conocer algo de Oceanía, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Muy bien! Tienes mucha razón, Raulito. Por último, revisemos algunas manifestaciones de la cultura en Oceanía. Sus rasgos culturales provenientes, o provienen, perdón, de las culturas aborígenes que habitaron. Y aún habitan este continente conformado por una diversidad de islas. Algunos de estos rasgos culturales se mezclan con la modernidad. Un ejemplo de ello es la arquitectura, como el edificio de la ópera de Sydney, y o las danzas, o la danza, que se practican por muchas personas en la región. La siguiente foto nos da cuenta de la diversidad cultural de Oceanía. Les voy a contar algo muy interesante acerca de algunos grupos aborígenes australianos. Ellos han transmitido sus conocimientos de las plantas, de los animales, de la cacería, y algunas más a través de las canciones y los rituales que realizan. Cuentan con un gran conocimiento acerca del paisaje, la naturaleza y de la vida cotidiana, pues las canciones son sus mapas que representan las rutas a seguir. ¡Guau! ¡Qué increíble aprender todo con canciones! A mí no se me olvidaría nada si cantara. Voy a aplicar esa técnica para cuando tenga que estudiar para algún examen. Así es, Raulito. A través de las canciones pueden memorizar mucha información. Además, los versos son muy importantes para ellos. Son tan valiosos que con los versos pueden representar o referirse a muchas cosas. Así, para cruzar un territorio perteneciente a otra tribu, es necesario saber el verso correspondiente a ese lugar para poder pasar. Como pueden ver, el estudio de la cultura es relevante, ya que nos permite considerar la diversidad de costumbres, tradiciones, manifestaciones artísticas y valorarlas como parte de la gran riqueza que tiene nuestra humanidad. ¡Ay! Me doy cuenta de que todos somos diferentes y muy valiosos. Muy bien, Raulito. Ahora, realicemos una actividad final para concluir el tema que consiste en mencionar dos características culturales de los continentes revisados que fueron... África, Asia y Oceanía. Así es. De África me parecieron muy importantes e interesantes las pirámides y la escritura jeroglífica. Y en Asia conocimos la cultura china, que el Año Nuevo, la Gran Muralla China y de la India, el Taj Mahal. Y les dije que desde hoy, mi propósito es ahorrar para un día, poder visitar todos esos lugares que quiero conocer. Y si tú quieres, lo vas a lograr. También revisamos la cultura de Oceanía, un continente pequeño pero con gran riqueza cultural. Les invito a investigar más sobre esos continentes y platicarlo con sus amigos y familiares. Por ejemplo, podrían buscar información sobre la música, la pintura, la escultura, la gastronomía y otros elementos que conforman la cultura de los tres continentes revisados. Gracias por su atención. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la diversidad cultural de los continentes, África, Asia y Oceanía. Geografía quinto grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima, pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Jair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna diez veces y después diez veces la otra pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora la otra pierna. Una, dos. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Jair. Vamos a hacer cinco repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha cinco veces sin tocar el suelo. Dos más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo. Perfecto. Una más. Descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar. Y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pie, pierna derecha. Una, sin tocar el piso. Dos. Procura que no toque el piso tu talón. Tres. Una más. Ok. Seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Jair, en esta ocasión nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas. Tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. Nos acostamos. Y ahí. Nos acostamos totalmente y hacemos tres flexiones y extensiones. Una. Dos. Respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos. Flexionamos. Dos. Una más. Respira. Y descansamos. Respira profundo. Exhala. Prepárate para la siguiente. Tres repeticiones. Una. Dos. Flexiona. Estira bien sin que peguen los talones en el suelo. Alto. Respira. Respira. Ok. Última. Tres. Una. Dos. Tres. Muy bien, Jair. Bien hecho. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos! Les presento Itzel, así era yo, una niña algo tímida, pero siempre muy preguntona. Algunos dicen que la curiosidad mató al gato, pero a mí me hizo entender cómo funcionan las cosas. Un día, mi papá me regaló un pianito de juguete con todas las ganas de estimular mi pasión por la música. Aunque la verdad, yo preferí desarmarlo para entender cómo es que funcionaba por dentro. Porque cuando eres niña, aprendes a descubrir el mundo de diferentes maneras. Un día, las computadoras llegaron a mi vida. Y más allá de aprender su lenguaje, me di a la tarea de encontrar nuevos caminos para que los usuarios naveguen más fácil y de acuerdo a sus necesidades específicas. Lo que tú imaginas que un software debería de hacer, yo lo hago realidad. En la vida, encuentra lo que te gusta y trabaja con todo tu corazón y energía, porque alcanzar una meta es solo la punta del alzón. Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula de Aprende Rápido. Nuestra pregunta de hoy es del eje temático Historia de México. ¿Están listos y listas? ¡Sí! Tendrán cinco segundos para elegir la respuesta correcta. ¡Comencemos! En mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció a la presidencia de la república. ¿En qué país se exilió hasta su muerte en 1915? A. Estados Unidos B. Francia C. Gran Bretaña La respuesta correcta es B. Francia En mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció a la presidencia mediante una carta exponiendo entre sus motivos no derramar sangre mexicana y queriendo evitar al pueblo derrochar sus riquezas. Enseguida se exilió a París, pero contrario a lo sucedido en otras partes del país, antes de partir del puerto de Veracruz, Díaz fue despedido con festejos en su honor. Este personaje murió a los 84 años en Francia. Antes de irme, no olviden que mantener una alimentación balanceada y beber mucha agua simple los mantendrá fuertes y sanos. Nos vemos en la siguiente cápsula de Aprende Rápido. ¡Cuídense mucho! Aprende Rápido